Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Y si por mi te preguntas si que la quiero todavía Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Y si por mi te preguntas si que la quiero todavía Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Y si por mi te preguntas si que la quiero todavía Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría Dile a Monique le quiero dar un besito de alegría